Buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Ni idea de cine. Hoy esto vuelve a ser un campo de rabos, pero bueno, Álvaro, Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Estamos bien, estamos bien, palabras que son, la verdad. Estáis mucho mejor cuando pongamos la intro. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. ¡Bienvenidos a Ni idea de cine! Vale, vale. ¿Qué es eso? ¿Todo bien, no? Ya estamos aquí, digo, habla vosotros, que mientras que yo relleneis vosotros. Sí, sí, vale, vale, vale. Estaba viendo, estaba viendo algo. Bueno, chicos, bienvenidos al onceavo programa de Ni idea de cine. Sentimos que hoy solamente estamos nosotros tres. Prometemos que el próximo programa estamos más gente, pero bueno, ya ha surgido así, ha tenido que ser un poco provisto. Y bueno, yo ya simplemente le dejo el mando a Álvaro, que nos vamos con las noticias, que no tardemos tampoco mucho. Dale y calla. El mando, ¿no? Perfecto, nada. Nada, vamos a empezar con la primera noticia, ¿no? O sea, esta semana ha habido algunas noticias chulas, las cosas como son. La primera es que Lionsgate ha confirmado John Wick 5, lo que nos esperábamos desde hace mucho tiempo. ¿Cuál ha confirmado? John Wick 5. ¿5? Por el culo de la... Dengua. Se ha dejado votando, se ha dejado votando. Me he propuesto no decir cosas, insultos y ese tipo de cosas. Se me ha corregido de una manera brutal mientras estábamos borrachos. El caso... ¿Este programa nadie está borracho? Nadie, de aquí no debe de nadie. Aquí no debe de nadie. ¿Tú no tienes un premio? Yo no sé de qué me estás hablando. ¿Premio? ¿A qué? A un buen fin de semana. El caso es que va a empezar... El caso es que van a confirmar John Wick 5, una cosa que ya se esperaba, ya lo hablé hace mucho tiempo, de que en realidad el proyecto estaba confirmado mucho antes. Pero Liongate dice que está empezando ahora, a mover un poco el proyecto otra vez. Aparte, están hablando también de expandir mucho más el universo de John Wick. Ya se sabía porque se iba a estrenar The Continental, creo que hay un tráiler, pero dicen que lo van a extender un poquito más. No sé si... Puede ser que uno de los que sea... Yo creo que va a ser otra parte de Continental. Yo creo que va a ser la chica que busca venganza en John Wick 4. No sé si sabéis cuál digo. ¿Será la 3? ¿La de la balerina? La japonesa, sí. Ah, no, vale, vale, vale. Es que como también... A mí me dio a pensar eso, ¿eh? Es posible, es posible. Pero otro de los proyectos es el de balerina, el de la chica esta que teóricamente era bailarina en la tercera, que va a hacerlo a Arna de Armes. Es otro proyecto que creo yo que seguía para adelante, ¿no? No sé, pero a mí ya me da un poco de pereza, ¿no? Ya está, ya un güey ya está guapo. A ver, quieren expandir el universo. Al final es eso. Si quieren expandir el universo, pues tiene varias cosas. Y yo creo que la fórmula que están utilizando es de la CW. Sí, como la Robertson, diría yo. Sí, pero al final no le voy a seguir nada. O sea, es que al final yo... O sea, yo con 4, por mi gusto, terminaba muy bien. ¿Qué va a hacer? Si haces yo 5, John Wick no va a ser John Wick, va a ser Mike and Biles. O sea, cada película habrá suficientemente. A ver, no. A ver, quien no haya visto la última de John Wick, que no siga estos últimos... La palma. John Wick, la palma. Ya está. Pues a London Light a esto. Es que no, palma. Es que está claro que a John Wick lo que hace... Es que tengo audiencia con este tipo de comentarios, ¿no? O sea, perfecto, ¿eh? Si me paso un poco de la media hora, te den por culo. Así que, claro, te lo digo. No, no, mira, esto se despacha rápido. Teóricamente John Wick muere en la cuarta, pero lo que están haciendo es venderla oficialmente, la muerte de John Wick, para que pueda vivir tranquilo y que no lo sigan los asesinos. Porque es que está claro que en verdad han hecho eso. No vas a una saga que en su cuarta entrega da un dineral, no vas a ir con la intención de cerrarla. Y es que ha dado dinero, ¿eh? Es que ha dado dinero. Es que ha dado más dinero de lo que yo había conseguido en cinco vidas. Y una película con una calificación enorme, porque dicen las de Fan Furious, que recauden un dineral, pues son películas de PG-13 y pueden ir todos los chiquillos a verla tranquilamente. Y dices, pues claro, es que John Wick es una película para adultos que recaudan mucho dinero en Estados Unidos, donde las restricciones por edad son muy leoninas, son muy complicadas. De manera que tiene un meritazo. ¿Qué pasa? Que están haciendo muchos proyectos de John Wick, que a lo mejor tienen un nivel de calidad audiovisual para que llame la atención, pero nos están contando que Keanu Reeves es quien de verdad tira de John Wick. Hombre, de verdad, aún no salió ningún proyecto de esto que no sea el prota de John Wick y habré que verlo. Hombre, yo sinceramente, si tengo que ver un... Si yo firmara ahora mismo por ver algo de John Wick, yo vería un spin-off del Ciego. Eso es lo que más me interesa ahora mismo de toda la saga de John Wick. Sinceramente. Hostia, pero no creo. O sea, el Ciego es muy... Ya, ya, ya. Yo estoy diciendo que a mí el personaje más carismático con el que más me he quedado de cuatro películas es con él. O sea... Joder... William Dafoe en ese momento, él como empezaría en ese mundo, estaría guay. Pero vamos que ahora, por ejemplo, el Continental va a hacer lo de... No me acuerdo cómo se llama el nombre, del gerente. Va a hacer de cómo empezó, así que... A mí ese, por ejemplo, me interesa. Me parece un personaje arismático que tiene algo que aportar. Pero bueno, eso ya es cuestión de opinión. Es lo que decimos, que la historia puede estar muy bien, pero a ver si luego funciona de cara al público. Porque, por eso, John Wick es Keanu Reeves. Está muy vinculado con un actor muy carismático al que la gente le tiene mucho cariño. Ya veremos qué sale de ahí. Ya veremos. Sí, bueno. Síguete. El caso es que John Wick 4 ya está fechado para Amazon Prime el 22 de junio, por si lo queréis ver en la plataforma y evitaros el spoiler de Giuseppe. A tiempo. Puede ser que lo veáis en este entonces. Dos días antes del cumpleaños de Álvaro. O sea, que dos días antes de que se estén John Wick lo podéis felicitar. Exactamente. Tengo que decir que cuidado con esto. No me hagáis la de John Wick ahora mismo, Giuseppe, porque yo no... Yo la acabo de empezar. Y es que esta semana, como sabes, Juanlu ha terminado con cuatro temporadas de suceso. De sucesión. Aquí yo creo que lo único que lo he visto es Juanlui. O sea, que aquí... Yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo por la segunda temporada y... ¿Ya has visto una temporada? Sí, bueno. Es decir, que mientras busco trabajo hay cosas. No, por las noches son muy largas y... No, ya, ya te veo porque hace dos días. Dos días que empezaste a verla. Lo sé, lo sé. Llevo dos días. Por la mitad de la segunda temporada, diría yo. Es más, te puedo decir exactamente por cuál. El capítulo 10 de la segunda temporada. Está acabando ya la segunda temporada. Que te has visto dos temporadas entre los días, vamos, básicamente. Bueno, no es la primera vez que me pasa, eh. Ya te veo, ya te veo. No lo culpo, no lo culpo. Está muy chula, eh. Si no la habéis visto... Está molando, ¿no? El caso es que yo la he empezado a ver no porque oí la noticia de que ha terminado, de que ya hay un sucesor y tal. Sino porque yo en una fiesta oía a un amigo nuestro, Jesús, hablar de de la serie por ahí, de fondo. Entonces, tú le estás aburrido y me la empezabas. Muy buena, eh. O sea, brutal. Que os guste ese rollo de americano de marketing, de venta de marketing, negocio, empresa y tal, sin escrúpulos y unos personajes que te pueden caer bien pero que son pijos a más no poder y personas horribles. Perfecto. O sea, una burrada, eh. Que no lo has visto pero que empresariales como vivís la carrera, ¿no? De empresariales, ¿o qué? Es como, yo qué sé, es muy sesperiano, ¿no? Es rollo te voy a encarar un cuchillo por la espalda, ¿sabes? Entre familiares. Eso es, como está comentando Álvaro, pero son los cuatro hijos de un empresario importantísimo que quieren heredar el imperio del padre y es un imperio pues relacionado con, como ha dicho Álvaro, el marketing, los medios audiovisuales, las plataformas de streaming y todo ese rollo. Hostia, está muy bien. La serie es de los mejorcitos que hay ahora y el domingo emitieron el último episodio de la cuarta temporada, le han dado un cierre chapo a la serie y tremendísima, es muy, muy, muy recomendable. Tiene personajes de todo tipo y son una burrada. O sea, cada uno de ellos es mejor que el anterior. Incluso hay alguno que te parece, sí, incluso hay alguno que te parece muy tonto y tal y acaba como pillándole mucho cariño. Sí, sé de quién habla. De Greg Hitton. De Greg Hitton, efectivamente. Son la gran pareja de la serie. Es muy bueno, muy bueno. Incluso al principio la ve y es un poco incómodo. O sea, ve a Greg que es incómodo al principio. Lo pasas mal, lo pasas mal. Es un personaje muy buen personaje. Así que eso, ha terminado, ha sido un éxito. Sinceramente, las redes se han llenado. Yo puede ser que me haya comido un spoiler, no quiero saberlo. Así de claro. Y eso, ya ha terminado. Para quien quiera ver, pues está en HBO Max. Así de simple. Así que, Josepe, ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana. Estoy ahora mismo con la increíble señora Maisel que también me está encantando. Estoy diciendo que me sudo a los huevos. Cuando la termine, cuando la termine me pondré con ello. Pues la señora Maisel son cinco temporadicas también. Sí, justo hoy empezaré la tercera porque me he terminado la segunda mañana. Luego escribímela porque la oí el otro día también y me interesa. Bueno, de hecho, Rod también se ha visto en muy poco tiempo una temporada entera, me parece, una cosa así. Estaba enganchadísima también. A la Maisel, ¿no? Sí. Es que es muy divertida, es muy divertida. Pues escribímoslo después si sois tan amables y tal. Luego la siguiente noticia. ¿Cómo entra a tu dragón? El Light Bastion sigue para adelante. Yo le tengo miedo, pero por ahora se ha confirmado de que Mason Tames y Nico Parker serán Hippo y Astrid en el remake de la acción real. O sea, ya tenemos a los dos actores principales. Ya, ahora, o sea, lo estamos viendo aquí en pantalla. Aparte, creo que el director es el mismo de las películas animadas. No estoy muy seguro. Sí, sí, el mismo. Tengo entendido que está metido. No sé si es el mismo, pero sé que está metido en el proceso. Tío, pero aquí va para un problema, tío. La actriz que hace de Astrid no es rubia. ¿Qué va a pasar? Y es un poco morena, no tiene una terpálida. Tengo que admitir que yo no he visto inclusión de moreno. Yo no quería decir nada, ¿vale? Pero es verdad que yo lo he visto y he dicho, hostia, muy escandinava no es. Pero, pero tío, es que me suda tanto todo, ¿sabes? Es como, me da igual, mientras estuve bien, a mí, como si a lo que sea, hay un puto dragón en la pantalla. No, pero es lo que te quiero decir. Fíjate cómo no se valía en la misma. Hombre, no, la máquina se valía en la misma que sería con La Sirenita. La Sirenita ha callado muchas bocas. Yo creo que La Sirenita ha callado muchas bocas. Ahora hablaremos de ella, pero el otro día, bueno, luego hablaremos más. Sí, ahora tengo yo una noticia para encadenar. Pero vamos que sí. A mí me gusta, yo tengo ganas de ver el casting, creo que va a pasar un poco el efecto Tom Holland, que vamos a tener, si le sale bien a DreamWorks, tres películas que vamos a ver gracias a sus protagonistas y si son, y si mejoran las pocas cosas malas que tenían las anteriores, puede ser una nueva trilogía muy buena, puede ser una saga de películas muy muy buena. Yo estoy abierto todavía al proyecto, no me voy a cerrar, pero vamos, que las tres películas, yo soy fanático, a muerte, y verámos a ver, y verámos a ver lo que nos sacan y tal, yo estoy de acuerdo en que me den lo que me den, vamos a ver. Si ahora caen en la primera, me basta. Sobre todo eso, que la primera funcione bien, porque luego ya verámos. Pero vamos, si llegas a una trilogía, yo solo le pido una cosa, que en la tercera, el villano, lo interprete Melendi. Por favor, hay que mantener la tradición. Tiene que ser Melendi, interpretándolo como actor. Joder, eso es mortal, eso es mortal, tío. El doblaje fue, bueno, ya, vamos. Ya, tío, yo creo que en mi mente, porque yo salí y digo, no he notado a Melendi, y después lo vuelvo a escuchar y dije, vale, es Melendi, pero yo creo que mi mente dijo, no, ya, pero es que en mi mente dijo, borra. O sea, creo que hizo algo en plan, se ha defendido. Estaba la película en un momento hablando hipo, y de repente dice Melendi, hablando en plata, soñando en moro, subiendo al cielo, bajando al moro, eres pirata, señores con rosas. Ojalá fuera ese Melendi, ¿sabes? Ojalá fuera ese Melendi y no el de ahora, ¿sabes? Ya, el Melendi de ahora es el de llueve, llueve, pero siempre no los todos, todos, y se va. Ya paro, ya paro. No, no, perfecto, canta, pero me halla dos minutos más, ¿vale? Me voy a presentar la canción de operación triunfo, chavales. No sería la primera vez que le intenta. No, va a ser la segunda, va a ser la segunda. ¿Los are peos que la anterior? Yo creo que no. Hostia, es verdad, que tú fuiste a operación triunfo, se me había olvidado, yo lo he dicho de coña. Cantando a Aladín, ¿no? Canté a Aladín, hice ahí el H como pude. Y a Etana, yo no con esta persona no me juntaría. ¿No? No, era después de Etana. Vale, yo voy a seguir con la siguiente, para hacer esto más picadito y tal. A mí es una noticia que me ha gustado, tengo interés, quiero seguir el proceso y es que Martin Scorsese se ha reunido con el Papa porque básicamente ha anunciado su nuevo proyecto en una película sobre Jesus. No nuestro colega el Barbero, ¿vale? es uno que existe hace muchos años, guapo, ¿sabes? Tiene pelo, se diferencian por el pelo. Pero tronco, tío, y Martin Scorsese, o sea, puede ser algo más mafioso que Martin Scorsese y el Papa reunido. No, la verdad es que no. Pero tío, pero a mí lo que me sorprendió... He venido a hacer una película de Dios y el Papa de Messi. Es que no sé si visteis el documental de Évole del Papa. No, no lo he visto, vea. Está muy chulo porque Évole está, o sea, porque el Papa hay momentos en los que está más arrinconado y eso está muy guay. Yo creo que este Papa se la subo a todo ya. Este Papa ha dicho, no sé cuántos años me quedan, que me hagan lo que sea, tío, autorizo lo que sea. He dicho, venga para adelante. Tío, una peli con Martin Scorsese. A ver, también tengamos en cuenta que Martin Scorsese fue quien dirigió, si no me equivoco, Régime y Juanlu, la última Tentación de Cristo. A ver, a lo mejor estamos ante la última Tentación de Cristo 2 o algún spin-off o algo raro, puede ser. Pues no lo sé, la verdad. A ver, lo curioso de esto es, como ya ha comentado José, ya hizo la última Tentación de Cristo, que fue una película muy polidista en su época, que la iglesia trató de boicotearla de todas las maneras posibles cuando escocese un católico. ¿Era la de William Lofo? Exactamente. Vale, brutal. Y Martin Scorsese es un hombre profundamente religioso, iba para seminaristas, es decir, que la película es profundamente pro-católica, lo que pasa que da una perspectiva completamente distinta de la vida de Jesús. Y yo recuerdo que hace unos meses, o no, hace unos meses, no, hace ya un año o incluso dos, se habló de que, no sé si para alguna plataforma, tipo Netflix o algo, él y Paul Schroeder, que es su habitual colaborador, que guioniza de la última Trinta de Cristo, Toro Salvaje, etcétera, que también ha directo tremendísimo, iban a hacer algo como una especie de serie de la Sagrada Escritura. Pero esto del Papa me ha pillado de sorpresa, pero también puede ser interesante. Todo lo que sea Scorsese, no sé nada, hombre. y todo lo que sea Scorsese relacionado con religión, a mí, vamos, yo encantadísimo que lo haga. Y si está el Papa de por medio, pues puede ser algo muy curioso. Está claro que Martín Scorsese sabe plasmar lo que es algo religioso y la mafia, o sea, es lo que mejor se le da. Yo espero que haya terminado que está en un cambio del Papa, estaría bien. Hombre, sería buenísimo. Sería buenísimo. Deseando ver el proyecto. También ha habido un vídeo, esto no es como una noticia por tal, pero a mí me ha llamado mucha atención y es que ha habido un vídeo que se está haciendo como un poquillo viral en las redes sobre Arnold sus arsenales. Y es que en ese vídeo se come Arnold, le preguntan qué quiere visitar y qué tal, y él deja caer que él quiere volver a España, se lo pasó genial grabando con Ángel Bárbaro, ¿Qué pasa eso? Espérate un segundo porque es que no me he dado cuenta pero es que he puesto hostia, me lo estás diciendo de esto, he puesto una imagen y el titular es el pasado nazi de Arnold Schwarzenegger. Bueno, sí, claro, eso comentó en ese momento cuando iba a ser gobernador de California. ¿Qué pasado nazi tiene este señor? No sé, hay películas que... Hay un hombre conservador, un hombre republicano pero dentro de lo que es la rama del partido republicano, es de los más flexibles y progresistas. Está a favor de la experimentación con células madres, es pro LGTBI, a ver, lo que pasa es que hombre, es austriaco y tiene un pasado y yo no sé realmente si tenía vínculos con el nazismo o con pensamientos filo-nazis pero... Bueno, vamos a dejar un poco el tema aparte, o sea, no es la noticia... Este vídeo está baneado ya, despedido el río. Porque editaron no lo va a editar, ¿no? No, no, no. El caso ese de que Arnold Schwarzenegger estuvo comentando de que le encantaría volver a España y de que le encantaría volver a grabar Conan el Bárbaro en España, que le gustó mucho y que tal y dejó caer como oye Netflix, Amazon, alguna tal, por si queréis producirlo o cualquier cosa. Cómo me encantaría que volvieran, que se juntaran Conan grande con Conan pequeño otra vez, ¿sabes? Me encantaría esa reunión. A ver, durante muchos años, de hecho, la última escena que se ve en la Conan original, la de John Milius, ya Conan siendo rey. Es decir, Conan rey, otro cómic famosísimo de Conan. ¿Quién Conan? Siempre hubo intención de hacer una secuela ya cuando Schwarzenegger estuviera mayor y hace también un par de años o así se estuvo rumoreando mucho Conan haciendo de Conan rey y dirigiendo Paul Verhoeven, que ya dirigió a Schwarzenegger en desafío total y que con el rollo medieval se lleva muy bien porque hizo Las señoras del acero, que es una película que no funcionó en su momento pero a día de hoy es de culto. Y hombre, una película de Conan con el Paul Verhoeven borricazo de Robocop y desafío total, sería la hostia. Pero a mí lo que me interesa es que se reúnan el joven Conan con el Conan grande por primera vez, ¿sabes? De nuevo. O sea, es que no me acuerdo el actor, ¿quién era el...? Jorge Sanz. Jorge Sanz, ¿no? Con esos personajes tomándose una paella. Porque... sería maravilloso. Sería fantástico. Es decir, tú ahora ves a Jorge Sanz y dices... A lo mejor no era el mejor que no me haces alguien en la cabeza que este hombre era a no se se nega de niño porque no puede haber más diferencia fisionómica entre los dos pero es que molo tener a Jorge Sanz ahí de coro en chiquitillo. Pero tú te imaginas en plan, ¿y tú qué has hecho? Dices, yo los mercenarios y tú dices, hombre, tú de una serie haciendo de un extraterrestre que se metió en el cuerpo de... El inquilino. Algún día deberíamos hacer una especie de serie fracasada de españolas porque el inquilino... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La sopa boba, tío. ¿Cómo me enganché yo a la sopa boba? La sopa boba yo no la llegué a ver. Yo creo que no puede mucho ver la tele. Con Lolita. Yo me he enganchado porque la sopa boba fue una de ellas junto a Pasión de Gabilanes. Pasión de Gabilanes y yo soy Bea, ¿eh? Yo me he visto las dos versiones que han hecho aquí en España, ¿eh? Pero yo soy Bea sí fue un éxito. Tuvo un montón de años. No, sí. No, ya, pero como ha dicho Teno... Pero, tío, como ha dicho Tenovela, digo... A ver. Pero, a ver, ¿hablas de Pasión de Gabilanes o Gabilanes, que fue la versión española? No, no, Pasión de Gabilanes... Gabilanes yo no la vi. O sea, por favor. No de siempre. Es que la gracia sería, como ha dicho Giuseppe, de serie es que fracasaron. Sí, sí, claro. Ha sido coalición de que La Sopa Boba era una telenovela que yo me he enganchado muy pocas, quiero decir. Ahora que ha salido el tema, Pasión de Gabilanes, tío, no sé si sabéis que cuando se puso aquí en España habían pasado como 5 años o 4 de que se hicieran en México y 4 años después fue cuando funcionó aquí y todos los actores volvieron a tener trabajo porque funcionó en España. Porque muchos actores... O sea, de hecho, uno de ellos creo que se mudó aquí directamente. Michelle Brown, Michelle Brown, el colombiano, estuvo viviendo aquí en España y salió Pagafanta y salió... Pero porque no tiene trabajo fuera, tío, o sea... Me pareció muy curioso. Eso pasa mucho en las series. Por ejemplo, una de las misas favoritas, Hijo de la Anarquía, iban a cerrarla en la segunda temporada, creo. Y no fue hasta la tercera... Yo creo que iban a cerrar en la segunda o la tercera que de pronto hizo el boom, ¿sabes? Sí, sí, no suele pasar en muchas series. Y entonces decidieron seguir continuándola, pero hasta entonces no. Pero bueno, eso es lo de esto. Y curiosamente también un caso parecido al de Pasión de Gabilanes fue cuando aquí en España, cuando empezó cuatro y emitió Rebelde Way, la versión argentina. Luego se hizo más famosa la mexicana, pero la argentina que pusieron aquí una barbaridad de bien y los cuatro protagonistas, una de ellas, Luisana Lopilato, no, porque ya estaba otro rollo, pero los otros tres se juntaron para volver a montar el grupo R-Way y hacer gira aquí en España y fue un exitazo. Y sacaron un puto dinero impresionante. Fueron inteligentes, tío. Y los de Upadun con una navaja esperándole en plan en la esquina, en plan, qué hijo de puta. No digan Upadun que han vuelto a sacar Upadun Next. Exactamente. Están de Revival de Upadun. Yo es que nunca vi Upadun, o sea que... No, yo tampoco. Ni ellos, ni ellos. Si Upadun Next va a ser, si funciona eso va a ser, no sé por qué va a ser, te lo juro, porque la gente que trabajaba ahí dice que una mierda. El caso es que... No han llamado a Pablo Pujá. Salen haciendo cameos raros ahí de mierda, no sé. No, pero vamos, no sé si a última hora se lo han replanteado, pero Pablo Pujol hizo una especie de comunicado oficial diciendo que nadie la había llamado. Que Mónica Klusi, que Beatriz Luengo y demás, pero que a él no. Igualmente vamos a cambiar de tema por tiempo, ¿vale? Aunque me va a quedar una miniatura de puta madre poniendo Upadun, ya te lo digo. Hombre, por favor. La de mañana te lo digo ya que tengo que instar las cosas. El caso es eso, volvemos un poco al tema de la Sirenita. La Sirenita de todo el mundo decía que se iba a pegar una hostia muy grande en Estados Unidos ha tenido un estreno que ha superado al estreno de Aladín. O sea, he estado hablando bastante, creo que eran de 68 millones el primer fin de semana, ¿eh? Que ha hecho la Sirenita, creo. Brutal, o sea, vosotros he ido a verla, yo todavía no, porque soy un racista, no te imaginas, no, hombre. Yo no lo he visto todavía, pero no he tenido tiempo. Lo voy a conversar viendo Spiderman, por cierto. Pero sí que sí. Perdón, que sí que la peli ha funcionado muy bien, yo de hecho tuve una pequeña discursión con un conocido en Facebook porque dice que la película había sido un fracaso y le dije, no, amigo, a ver, la película ha funcionado muy bien. El meme era gracioso, el meme era que dos personajes de Dragon Ball decían, vayamos aquí a donde no hay nadie y se iban al cine de la Sirenita. Pero bueno, eso, hubiese sido más gracioso si lo hubiesen hecho con Caballero del Cediaco, que es más realista. Pero... Entonces sé con quién ha tenido el debate, porque yo también vi esa publicación. Bien, bien, bien. Entonces, yo no sé, luego me lo contáis, tengo curiosidad. A ver si es un colega, no pasa nada. Y lo comenté, y esta película está funcionando muy bien en taquilla. Ha superado a la 10 o 3 internacionalmente no está haciendo los mismos números que a la DIN, vale, pero a nivel doméstico está funcionando bastante bien. De hecho, ya lo comentaremos luego en la sección de taquilla. A ver, lo que tiene usted, por favor. Nada, otra noticia, a mí la que me ha gustado, Deadpool 3. O sea, Deadpool 3 ha dado, como he entendido, que no va a estar solo Lobezno, Logan, Wolverine, Pantera Diurna, Pecho Lobo, Hugh Jackman, sino que también va a traer seguramente a 3 XM Men que ser... Creo que está como rumoreado y confirmado de que van a ser Cíclope, Tormenta y Jean Grey de las películas originales. ¿De las originales? De las originales. Ojo, tío. Sí, sí. Aparte, no me imagino trayéndose al cast nuevo, sinceramente, ¿sabes? Hombre, yo creo que a nadie se la va a sudar todo el mundo que a Terga el cast nuevo. Se la va a sudar muchísimo. Pero vamos, que eso, que dicen que van a tal y entonces Deadpool 3 cada día va siendo una ilusión más grande todavía, ¿no? Qué guay, qué guay. Me gusta, tengo muchas ganas de Deadpool 3, tío. Entonces serían Hallberry, Funky Jensen y Jamie Marshall, que regresaría. Sería guay. Además, van a cachondearse a los personajes que le va a Deadpool encantadísimo. Hombre, recordemos que igualmente Deadpool 2, o sea, Deadpool 1 y Deadpool 2 no traigo personajes enormes y creo que de las mejores adaptaciones, ¿no? O sea, recordemos a Ryan Reynolds también haciendo de Jaggernaut en Deadpool 2, una maravilla. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Entonces eso, guay, ¿no? O sea, perfecto. Continúa usted para Bingo. Madre. Esto ya sí que vuelvo un poquillo atrás por la sirenita, pero también con Spiderman y es que en el caso de Spiderman across the Spider-Bear, ha debutado con el 95% de crítica en taquilla, en crítica de críticos. En Toma y To. 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 Y bueno, pues el 95% ha sido el puntuaje de los críticos. Todavía no se sabe lo del público porque se estrena mañana o esta noche, diría yo, ¿no? En algunos films, supongo. Ya hay preestreno, ya hay preestreno esta semana. Ya preestreno, ¿no? Y la sirenita pues ha obtenido un 68% de esta crítica pero un 95% de público. Yo cada día pienso que los críticos no son el reflejo normalmente de esto. No sé por qué. Ahora el público creo que está tomando más control de la crítica en este aspecto. No sé tampoco qué decirte, tío, porque por una parte el público puede decir que es una película muy buena y luego la crítica. Creo que al final siempre tenés que juzgar una película tú por lo que tú veas. Porque, por ejemplo, es que esto te puede guiar, sabes lo que te quiero decir, pero, por ejemplo, me voy a fiar más de la opinión vuestra, que soy mi amigo, sabéis qué tipo de películas me gustan, que si la veo en la crítica del este, ¿sabes? Porque a lo mejor, por ejemplo, vamos a poner un supuesto, Los Caballeros de los Zodiacos ha sido un mierdón, esta aquí ya. Es una película que ha funcionado regulas, pero a lo mejor vosotros me decís míratela, que es de tu rollo, que sepas que es flojita y tal, pero ve con esa idea y a lo mejor me la gozo y me parece un peliculón. Entonces, los críticos están muy bien, pero a quien tienes que hacer caso cuando te recomiendo una película es una persona que sepa a todo gusto. Yo creo que sí. En ese sentido, sí. Te tienes que ver fría al monte y te dieron con el censuro esta parte, ¿vale? No me gusta nada. Es de tu rollo. ¿Qué? Nada, nada, una película de dos hombres que se quieren mucho, ¿sabes? Ah, ¿Por qué montáis? Sí, está guay. No, no, está en YouTube naranja. Ah, vale, la versión... Es la versión sin censura, la más bonita. Vale, vale, vale. Esa es la más romántica. Se da más peso, se da más peso. Como dice que te tienes que dar, no sé, a los colegas y tal, pues ahí está, una recomendación, sé que te gustará. Vale, vale, vale. El caso es que termino ya con la última noticia y es que James Cameron ha dicho que está escribiendo luego una nueva película de Terminator, Terminator 7. Sería, estoy cagado. O sea, hombre, tengo menos poca gana de Terminator que el copón. No sé, tío, Terminator, James Cameron no lo ha vuelto a echar menos desde la segunda. Esto puede ser que tenga cometido, ¿no? Ya, pero es que estamos acostumbrados a que nos den, a esa frase. ¿Puede ser que esté bien esta vez? No, tío, yo ya me tengo ilusión. Un momento, en la última, James Cameron en la de Destino Oscuro estaba de productor y tocaba el argumento a él y fue un concepto. Pero, Juan, no es lo mismo que la dirija. No, no, es que esté escribiéndola, como está diciendo Álvaro, no significa que la vaya a dirigir. Ah, yo entendí que la iba a dirigir, por eso... No, no, la va a escribir, por ahora, creo que la va a escribir, creo que puede ser también que la dirija. Estará haciendo, seguramente, consulte. Míralo bien, estará seguramente haciendo el tratamiento del argumento, pero James Cameron, yo sé que el tío no va a coger ya después de cinco terminators que más o menos no han funcionado y después de determinados dos va a decir, voy a intentar recorrer. No, además, va a tener que recuperar otra vez a Susan Naga, aunque sea para un papel secundario y Susan Naga ya es que en las dos últimas dices, tío, es que no, no, intenta inventarte que ha envejecido por lo que quiera porque los T-800 avanzados o no sé qué, no sé cuánto, pero no, no cuela ni de coña. Y ya en esta es la última que cogen y se casa con una mujer humana que no sabe, que por cierto era Alicia Borrachero, nuestra tía española, la de periodista, y se casa con ella y nunca se da cuenta de que es una máquina, pues dice, mire, este hombre pesa 500 kilos, cada vez que se siente en la cama con ella tiene que darse cuenta de que no es normal. A ver, pero bueno, a ver. El caso estoy leyendo por ahora nada más que escribe y dice que las IAS dictarán el futuro de la saga. O sea, ya... Bueno, pues mira, ya nada más que por la polémica que pueda haber dentro de eso. Por cierto, por cierto, dentro de poco vamos a traer un debate bastante interesante sobre la IAS, muy avanzado, con gente profesional y que trabaja a nivel artístico, así que quería anunciarlo que próximamente está retentado el canal que se subiera a un debate extenso así chulo. No sabía nada, pero bueno, se va a subir. No, no, no. Ojalá sea un vídeo de cinco segundos diciendo me cago en la IAS y punto, ¿sabes? No, 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 porque es complicado, porque... Bueno, ya... Te voy a decir una cosa, he terminado y me ha sobrado un minuto, ¿vale? O sea... Muy bien, Álvaro, muy bien, me llorita, me llorita buena. Muy bien, rico, muy bien, rico. Muy bien, rico. Vamos a... A mí no me sigáis para más información, por favor. Pues yo voy a hablar simplemente de la taquillita, ¿vale? Que como así tenemos relevancia, Mario Bros por fin se ha convertido en la segunda película más taquillera de animación de la historia, solamente superada por Frozen 2. Veremos a ver si supera a Frozen 2. Yo, personalmente, lo dudo bastante que supera a Frozen 2. Puede ser que se quede cerca, pero... Me estoy enterando yo ahora que Frozen 2 es la película de animación más taquillera. Lo comentábamos antes de empezar el programa, yo digo que es muy raro, pero que sí, que yo tampoco recordaba que Frozen 2 hubiese hecho tanto, pero Frozen 2... Tampoco, ¿eh? El caso es que Frozen 2 y después Frozen 1. O sea... Sí, sí, sí. Por encima, digo, Frozen 1, está claro. Sí, sí, sí. Yo no sé, pero yo tampoco recuerdo... O sea, yo cuando enseñó Frozen 2 fui a verla, pero yo recuerdo la sala vacía. La fui a ver dos veces y las dos veces la sala estaba vacía. Y... Hablaremos de eso de que fuiste a ver Frozen 2 dos veces, ¿vale? O sea... Sí, de hecho fui a verla. Una vez me pilló en Córdoba, que fue cuando le había matado el estreno y fuimos a cinco personas. Y luego aquí en Madrid, aquí en Linares. Y... Y, tío, me resulta extraño que Frozen 2 fuese la película más taquillera porque yo vi los cines y los cines estaban vacíos. O sea, incluso un miércoles, ¿sabes? Que fue cuando la vi aquí por segunda vez. Pero yo qué sé, si dicen que... que la película funcionó, pues... Y que, bueno, si dicen que es real, que es que hay un número... Sí, sí, sí. Hay datos, hay un censo. Pues para adelante. Pero que a mí me resulta raro porque no me parece que Frozen 2 generara tanta conversación como se generó con... No, no, yo creo que... Yo pienso que tampoco. De hecho, la primera... No, pero piensa que Frozen 2 es una de las películas más esperadas porque Frozen 1, en realidad... A mí Frozen 1 no me parece tan buena película como la gente vista, pero... Está bien. Pero, pero, pero... Se convirtió en un éxito debido a que a la gente le gustó muchísimo y aparte yo creo que lo que más dio es a los chavales. Y la música. No, no, pero me refiero... A ver si el cine volvió a... Fue un... Fue hit, eh. Fue hit. Sí, pero yo me refiero... Pero yo me refería a que los chavales, chicos y todo el rollo, de pronto las familias volvieron un poco más al cine a ver esa película específicamente. O sea, ¿no veías tú a una niña sin su muñeca Elsa o su muñeca Anna o... Es que Frozen ha sido creo que el primer acierto gordo de Disney de hace muchísimos años en el sentido de marcar una generación. Pues volver un poco a la fórmula anterior. Sí, y le funcionó muy bien y yo me alegro porque ya era hora de que esta generación tuviera iconos de Disney porque no los tenía. Eran iconos de todas las generaciones de generaciones pasadas. Y que tengan un icono suyo propio me parece genial. De hecho, ojalá que lo vuelva a ser porque ahora mismo los iconos de los niños no son los minios. Entonces... Sí, sí, sí. No, además... Me gusta mal, ¿eh? Jerez no binario está bastante bien que se estén ahí como tal. Y bueno, y también fue una película que dentro de lo que cabe se fijó un poco con las princesas Disney, ¿no? Es decir, la relación emocional más potente de la película era entre dos hermanas, no entre un hombre y una mujer que de hecho ya vemos que hay una relación ahí que se trunca por el personaje masculino. Aparte es que eso es la primera... Frozen fue... Eso sí es lo que me gustó que fue la primera que decidió jugar con lo que está diciendo Juan Lee de hay una relación principal que sería tóxica entre princesas que nosotros no tomamos tan tóxico por nuestra edad que era en plan no, el príncipe tal, no sé qué, mira, ahora le va a dar el beso y de pronto no era el príncipe azul, no era quien decía, era el villano de la película y aparte después había un segundo príncipe por así decirlo Sven, ¿no? se llamaba pero era un currante no, en plan príncipe escúchame, el proletariado se quería tirar a la... Eso, Sven se marcó un Leticia un Leticia Felipe el caso es que jugó con eso y después encima nos dijeron ¡No! Dejad de pensar así en realidad el árbol entre hermanas esto da igual esta gente se tiene que conocer todavía dejad de pensar estuvo guay estuvo guay continuando con la taquilla que se nos vamos por la rama La Serenita ya hemos dicho Álvaro y ha hecho 200 millones acumulados en taquilla esta semana lo cual está bastante bien veremos a ver cómo avanza porque sinceramente la tiene jodida o sea puede ser que La Serenita no sea el éxito que se espera Disney porque lo que viene esta semana es fuerte tenemos esta semana tenemos Álvaro le hemos dado la estrada pero tenemos Peter Perso que ya es un hit luego la semana siguiente tenemos Flash tenemos dos semanas que vienen petas y que pueden hacerle daño a La Serenita entonces veremos veremos a ver No lo he metido como noticia pero sacándolo de Flash Henry Cavill ha visto la película Supergirl lo ha dicho la chica que hace Supergirl no me acuerdo el nombre Sasakai Sasakai eh se ha caído eh perdón se ha callado se ha callado se ha callado ya está sigue sigue el caso va a tener que editar esto no 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 tu error de mierda se sube no no es que errores así que ya coño no es vergüenza ajena el caso es que dice que ha hablado con Henry Cavill y tal y resulta que Henry Cavill pues lo han invitado ha visto la película y dice que le ha gustado mucho y por otra parte el director dice que Flash es Ramiller cosa que yo no estoy de acuerdo a ver Andy Moschetti a lo mejor debería no me hacía esas cosas porque vamos a ver Andy Moschetti está venido arribísima porque la película la verdad está funcionando muy bien de cara a todas las proyecciones que se están haciendo de hecho no no ya veremos bueno que también tiene el factor de nostalgia si va a funcionar bien en taquilla va a ser porque va a tirar mucho principalmente por Michael Quinto pero por fin parece que va a tener un buen pelotazo porque ha dejado que muchos críticos la ven un mes antes y que ha liberado las críticas que normalmente es algo que no se hace cuando creas que el proyecto no va a ir bien de manera que yo creo que tienen esperanzas que luego vaya a funcionar o no no lo sé yo creo que sí lo va a ver yo creo que esta película también le va a hacer mucho es que esta película tiene el factor de que es el cierre y eso puede ser que es una especie de game ¿vale? y puede ser que la gente quiera llegar pero luego también tiene el factor de que a nadie le han interesado las últimas películas de DC o sea la taquilla ha hablado y la última película de DC le han parecido a mí me han gustado a mí personalmente a mí me han gustado pero tengo que decir una cosa yo he leído he leído por ahí no me acuerdo dónde como Zack Snyder iba a plantear el universo de aquí adelante y me alegro de que a mí me la suda que 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 plante un pino en su casa si quieres no 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 me refiero en que yo he leído yo he leído lo que me había planteado y bueno pues está bien pues está bien puede ser diferente pero a mí personalmente no me gustaba por dónde ir mira a mí me da igual yo me lo hubiese visto igualmente se había fumado un tremendo trócolo enorme no la cosa es mira esto es para todos los los fuckenites de su madre vamos a ver superarlo ya de una vez eso ya ha pasado continuas seguís páginas ya continuas páginas ya está no va a volver ya está si vuelve pues bueno Zack Snyder va a seguir haciendo sus proyectos ya está tío vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora pero hacía que seguramente nos veamos hace unos años éramos nosotros los de Zack Snyder os lo recuerdo que hablábamos cada vez que nos veíamos de Zack Snyder lo recuerdo sí vamos a ver claro porque 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 no de la liga de la justicia claro tío y que a mí su liga de la justicia a mí me gusta aunque sea una miniserie oculta me gusta vamos a ver pero ya está hay que seguir para esas páginas hay que centrarse en Flash y en el homicida de Ramírez ya está no pasa nada en el supuesto recuerda lo que diría Tamayo en esta versión supuestamente 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 vamos a continuar señores Fan Furious bueno Fan 10 lleva ya 522 millones va flojita Fan Furious al final se va a estrellar porque con lo que le viene encima esta semana si llega la semana que viene más nos vamos ha tenido una bajada pero con esto que ya lo ha recaudado ya hombre ha recuperado ha recuperado ha recuperado inversión que eran 350 millones creo una película Álvaro una película no es rentable si no ha recaudado más del doble de lo que cuesta si no eso si pero cuánto costó 360 millones no 300 si algo así por el estilo era no se ve buscando pero vamos que yo era una burrada era una burrada me acuerdo yo pero que vamos que si unos 200 millones o algo así yo es que creo que Fan Furious 340 millones era una burrada totalmente ¿cuánto de presupuesto? 340 millones tío vamos mal vamos mal vamos mal la película vamos mal a mí la saga fan me gusta pero la película vamos mal yo no sé y lo que le viene encima esta semana es que ha tenido la sirenita ahora tiene Spiderman ahora tiene a Flash que es que si llega a Flash viva date con un canto de los dientes Fan Furious yo creo que la idea hubiera sido mejor estrenarla después justo de todas estas yo creo que la idea hubiese sido no gastar 740 millones en una décima parte de una película sabiendo que la 9 ya fue floja gastaste tus 200 tus 100 incluso aunque hagan un superpeliculón pero tío no te gastas tantísimo es que ni Guardiana de la Galaxia se ha gastado tanto Guardiana de la Galaxia se ha costado 250 creo claro pero es que la última de Fan Furious tiene todo el presupuesto se ha tenido que ir con ese repartazo de estrellones que han metido porque aunque aparezcan pocos es que salen una cantidad impresionante es decir tienes ya a todos los que salen en la saga ahora va a meter a Bril Nelson vuelve a echar Lizerón que tiene que cobrar un dineral Jason Momoa lo pone Villano es decir ha tenido que ser un dineral para pagarle a toda esa gente y que esa gente tiene unos cachas bastante importantes de manera que eso hace que abunte el presupuesto y a la hora de recaudar como dice Josepe si 300 y pico millones si no llega a recaudar mínima como mínimo 700 millones esa película no va a dar beneficio y ya la novena hizo 900 o 800 creo bueno y eso no está mal coño está mal para ser la saga porque la película creo que las 9 es de las nuevas pelotazos que menos ha recaudado si no me equivoco lo digo ahora si llegar a los 1000 millones en la taquilla o bordearlo siempre es que la nueva la novena ya fue medio medio la novena recordó 726 millones vale eso es más afectado vale entonces a ver esta está más o menos al caballo de conseguir parecido unos 700 pero tú has recaudado 700 millones con un presupuesto de 300 eh viniendo de donde vienes yo dudo que al final se atreven a hacer la segunda y la tercera si acaso hacerla así las dos parte dos y parte tres como te hablan pero de qué estamos hablando ahora de faz 10 de faz 10 parte uno parte dos la once y la doce que prometieron más grande pero que va a ser parte uno parte dos y parte tres entonces vale hombre faz 10 yo creo que una más por lo menos es lo que te quiero decir yo si haría un cierre y me iría por lo alto a ver es que esta también se vendió como el último viaje que iba a ser la última de la saga si nada más la premia llega al 20-16 y se pone no 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 en realidad vamos a hacer parte dos y parte tres pues me comen los huevos por debajo Vin Diesel no pienso que tenga la cabeza en su sitio la verdad me gusta mucho como ha estado en muchas películas pero haciendo de lo que hace con los mismos es que también se juntaron dos buenos se juntaron aquí el Vin Diesel y el Gila Roca que tienen que ser los dos de su padre de su madre tienen que ser los dos pero bueno vamos con los estrenos de la semana que nos queda poquito tiempo vamos con los estrenos que más ganas tenemos personalmente que es Spiderman un nuevo universo chicos que tenéis que me contáis de esto tenéis ganas de ver Spiderman que es pesativa contadme contadme un poquito no no tengo ganas de verlo no me gusta nada de Spiderman nada no miréis el tocho ese de ahí gordo no lo miréis no si la anterior para mí es la mejor película de Spiderman que se ha hecho independientemente de si es la imagen real y de Marvel pues sí posiblemente también tengo ganas de hecho como mañana vamos a ir a verla la tengo aquí en manita para darle la vuelta yo también la tengo por aquí yo tengo eso tan gordo que con eso basta yo no tengo las películas pero bueno como diríais vosotros pero frase más bonita me la voy a introducir por el resto muy fuerte y lo voy a gozar lo voy a gozar no sé de quién has podido sacar esa frase yo no lo sé yo tampoco pero se dice me lo voy a meter por el lado como si fuera un puño bien recto muchas ganas y las expectativas muy altas también si me decepcionan no lo voy a yo creo que nos vendría muy bien a todos relajarnos un poco porque creo que esta película no va a ser mejor que la primera tengo que decir una cosa yo he estado leyendo comentarios de todo tipo y algunos dicen que no es tan buena pero está muy guay de animación no es tan buena diciendo es buenísima pero no es tan buena que yo creo que sería porque como tiene ya sabemos que va a una tercera parte y que esta se va dividiendo puede ser que eso afloje un poco la verdad y que eso no es una excusa porque por ejemplo no 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 eso puede ser una excusa dependiendo del tipo de historia pero 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 hay otro voy a terminar perdona de corte y hay otros que dicen que es incluso mejor hay esas dos yo he leído esas dos típicas perdona que te haya interrumpido es que iba a terminar y dejar de hablar yo creo que sea la mitad de buena que la otra yo me voy a mi casa contentísimo hombre yo estoy seguro yo estoy seguro que mejor que la la mitad de buena de la otra lo va a ser seguro 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 pero yo creo que no va a ser mejor que la anterior yo creo que eso lo van a guardar para la tercera parte y teniendo en cuenta que esta parte va a ser una mitad rollo partido rollo rollo Infinity War pues esperamos a ver qué tal porque esta película va a acabar mal tenemos que ser conscientes de que esta película tiene que acabar muy bien han hablado de una carga dramática bastante importante de manera que entonces aquí aquí la va a pagar seguro tenemos fuente que Wednesday se rumorea y la palma se ella ¿sabes? se rumorea Wednesday se rumorea el padre el padre de los cómics muere en un momento hasta el reinicio después de Secret War la madre también muere o sea en un universo Ultimate la verdad es que la madre y el padre mueren o sea que tela puede pasar cualquier cosa aparte los trailers han dejado muy claro cosillas por ahí hay póster de pronto de que Gwen se está cayendo yo que sé hay tanta paranoia hay tanto también creo que se van a guardar la carta de los otros dos Spiderman para la siguiente peli en esta peli creo que lo mencionan pero eso eso yo creo que deberíamos tener claro de que Sony va a ser tan cabrona de que ha dicho coño Spiderman no voy a jugar en la película de Marta Guillera de un personaje individual de Marvel vamos a aprovecharlo y yo estoy seguro de que ahora se ha confirmado también un spin-off de Miles McGrath hace poquito o si no ha sido ayer o esta mañana algo he oído algo si se ha confirmado uno de imagen real o sea que veremos veremos a ver dónde desencadenar todo esto hombre recordamos que en Spiderman no Far From Home ¿cómo se llamaba? la primera la de No Way Home no la primera Homecoming Homecoming gracias recordemos que el tío el tío que bueno que ayuda a Spiderman que le dice lo de que mira van a tener esta reunión en tal sitio que Spiderman coge y lo ata al coche y se va es el tío de Miles Morales y en la última de No Way Home que por cierto es el que le pone la voz a Miles Morales en algunas series porque ese tío es el de Community Donald Groves y es el que más ganas tienen de hacer de Spiderman que lleva intentando hacer Spiderman desde Community pues escúchame pues al final del de No Way Home cuando Peter se muda a la casa nueva si ponen los subtítulos o lo ponen en inglés se escucha como la vecina llama a su hijo Miles y le dice que se vaya a cenar o sea que a lo mejor en No Way Home ya no han colocado a Miles Morales como vecino de Peter Parker vamos a ver Spiderman 4 puede ser también está confirmado de que volve a cenar ya y todo el rollo no sé eso sí claro a ver tienen que meter de una llaga si no no es gracia y bueno Spiderman muchas ganas yo creo que que va a petarlo yo creo que seguramente incluso haga más taquilla que la original o sea que veremos a ver qué tal como dato se ha confirmado que son creo que era exactamente 284 Spiderman diferentes la virgen más cosas nuevo estreno también ya hablamos de ella en otros programas como Dios manda la nueva comedia de Warner protagonizada por Leo Harlen donde vemos un señor pues bueno cuanto menos que se mete en la moda bueno no sé ni describir esta película es un señor que le hagan una peli de comedia punto no tiene más sí un señor mayor que empieza a relaciones con gente joven más moderna que no puede comprender el rollo que llevan y eso el argumento clásico aplica ahora la edad de los influencers del lenguaje exclusivo y desarrollar no tenés te lo llevamos 11 programas no tenés la sensación de cuando sale la palabra Leo Harlen Santiago Segura o Comedia Española vivimos en un bucle pero es como es que volver a hablar de esto es que dices volver a hablar de esto pero es que no hemos hablado del todo de esto porque hemos hablado de otra puta película diferente pero ahora mismo están igual y ahora hay que ver en la cartelera que van a coincidir vaya a vacaciones es de este rollo pero un poco más adulto como dice José y ahora esta es decir es que es una fórmula que sigue funcionando y es eso gracias a la explotación de Santiago Segura yo en las redes y me alegro que funcione que cueste sí, sí, yo también yo en las redes estaban un poco revueltas porque se han anunciado la nueva película también de de Santiago Segura y Leo Harlen que también se llama no sé qué de vacaciones o sea que tenemos vacaciones y Leo Harlen y a nuestra madre en Braga durante muchísimo tiempo esta película ¿sabes qué es lo que pasa? que esta película se va a funcionar bastante con todo el tema político como está y además esta película va a funcionar bastante yo creo que va a superar a Marido en taquilla fíjate lo que te digo me decís mucho y verá más a ver verá más a ver verá más a ver esa es mi opinión yo no sé si vosotros estáis de acuerdo o pensáis que va a ser un fracaso yo creo que sí va a funcionar a ver yo siempre me alegro yo siempre me alegro que este tipo de películas funcionen en taquillas y demás supuestos de trabajo siempre beneficia yo no las veo porque no me gustan pero ya está para adelante todo lo que sea que el cine español funcione bien y atraiga gente al cine ahí estoy de acuerdo igual que nos dejamos de una cosa yo luego otra si a la gente le gusta pues para adelante tengo que decir que de la que más tengo ganas que todavía no se va a estrenar pero se anunció fue bueno se anunció creo que hay tráiler la de campeona es la segunda parte me acuerdo que lo vi y tal es verdad campeón uff que título ya me acuerdo porque no me acuerdo del título pero no está dirigido por Javier Feser está escrita pero no está dirigido ah pues no sabía no creo creo vamos a lo mejor yo creo que sí míralo yo creo que no yo creo que no recordar que estaba Javier pero creo que sí Javier Feser es muy es que Javier Feser lo hace todo muy bien lo hace todo bien lo que quiera lo hace muy bien Javier Feser a ver si me estoy equivocando Javier Feser hizo Muerto del Filemón ¿no? sí la primera la primera en imagen real y la de animación ay pues si la dirige si la dirige yo pensé claro me extrañaba a mí que no la dirigiera hay que encima está muy metido en el tema de la inclusión de personas sí 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 no sé por qué pensaba que la dirigía la guionista de la segunda no sé por qué acuérdate que cuando estaba en el festival de cine no visto y vinieron los tres actores de campeona un cielín y lo pasamos muy bien llenamos la sala y todo estaban hablando de eso del rodaje con Javier por eso a mí me extrañaba ahora cuando decías que no era él me he confundido me he confundido perdón perdón me acuerdo me acuerdo que quise conocerlo pero se lo había llevado Ro a jugar a los bolos justo ¿no? sí 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 se lo pasaron genial jugaban a los bolos de puta madre los cabrón pues a ver yo a esta campeona que a mí me parece una película que fue un taquillazo impresionante y gustó muchísimo porque es una película yo me lo pasé muy bien no es una película que diga un montón de peliculón pero me lo pasé tan bien que yo vería una segunda parte yo también es que los chistes yo me acuerdo el que más me gustó aunque parezca una gilipollez era el de cuando estaba diciendo el tío tengo problemas es muy divertido y encima es una película que tiene gente con discapacidad y en ningún momento lo miraba por encima del hombro y eso es algo que luego Javier Fesen lo aplicaba a la realidad porque durante la promoción de la película o cuando se subieron a los Goya que ganó la mejor película y se subía con ellos no le hablaba como si fueran niños pequeños no, no, le hablaba como nos podría estar hablando nosotros y eso yo creo que a ellos incluso lo tienen que agradecer de manera que a muerte con campeonics creo que Javier Fesen su hijo tiene tiene también no sé si síndrome de Down o algo así también creo que estaba medio yo recuerdo que que algún familiar o algo estaba como tenía eso tenía eran personas con capacidades diferentes y que y el tío y por eso creo que le salió también campeones porque el tío no tenía esa ignorancia que tienen algunos de como tú has dicho de que le hablan como niños chicos sin ser niños chicos en ningún tipo de momento lo que sí es cierto que he oído que no va hasta Javier Gutiérrez ¿no? o por lo menos yo sabía que faltaba un Javier era eso lo que a mí me faltaba a mí me da pena porque me gusta mucho el papá y Javier Gutiérrez siempre delante de una cámara siempre pero también también refleja un poco la realidad que tienen estas personas quiero decir estas personas se tiran muchísimo tiempo de su vida con un monitor con una persona que le da mucho cariño y de repente esa persona se aparece y viene otra sí y eso pasa eso lo he visto yo en el instituto en el que estaba teníamos bastantes personas con discapacidades y teníamos pues bueno su orientación y cada 3 o 4 años cambiaban de profesora y para ellos eso era una crisis ves que esas personas se iban van a tener que acostumbrarse a algo nuevo claro, claro al final se adaptaban sin problema pero que también no es la realidad que ellos tienen a lo largo de toda su vida ¿sabes? y que bueno que a lo mejor no he intencionado pero sí está bien también demostrarlo que no todas las personas que llegan para llevarles se quedan que la mayoría están durante unos años y desaparecen mientras esas personas pero recuerdo una cosa mientras esas personas cuando están ahí trabajando con ellos realmente aporten algo aunque se vayan no, no, por supuesto por supuesto no lo he puesto nada en duda no, no, no me refiero no, hay gente que llega y no aporta una mierda absolutamente pero digo mientras lleguen hagan su trabajo bien como tienen que hacerlo y después venga la otra persona que sí que es difícil pero que se van a adaptar perfectamente y que van a seguir trabajando igual eso es lo que importa realmente para esas personas porque al final son personas que se tienen que adaptar a un mundo que es contacto y cambio nunca es algo habitual entonces le viene que te caga esa parte pero mientras se trabaja mientras el que esté como profesor sepa enseñar cosas bueno vamos con el siguiente estreno vamos con el siguiente estreno que es The Boogeyman The Boogeyman la nueva Juanlu tú cuéntos poco esta peli porque yo sé que ahí estoy un poco perdido porque yo ni siquiera sabía de la existencia de esta película es que es muy sencillo mira The Boogeyman es la adaptación de un relato corto de una de las antologías de varios relatos de Stephen King de los mejores aquí se le llamó el umbral de la noche en inglés era The Night Shift de los 70 o cosas así es una historia de 8 páginas o 10 páginas y es de las mejores que tiene Stephen King es muy bueno con las novelas pero con el relato corto también sabe condensar muy bien el terror y yo creo si mal no recuerdo es el mejor que he leído de el relato corto que es lo que pasa que la película la han vendido muy bien dicen que el terror está muy bien llevado pero hay algunas publicaciones ya profesionales relacionadas con cine de terror y demás que dicen que la película ha desvirtuado totalmente el relato que desvirtuándolo aún así puede ser buena y que no la están vendiendo como una película muy terrorífica que no es yo aún así la voy a ver y le tengo mucha ganas yo la verdad es que mira que los trailers de las películas de terror a mí no me las venden porque no me las venden porque soy muy cerrado para eso pero esta peli el trailer me llamó bastante la atención porque dije no va a ser un peliculón pero tiene pinta de ser algo más más sofisticado ¿sabes? no más rollo no sé sí, sí, sí ¿qué pasa con los tiempos actuales? que Stephen King de la misma manera que los 70, los 80 y los 90 siempre que se adaptaba al cine o a las miniseries de televisión ahí también se ha hecho mucho Stephen King cuando la adaptaban y él no estaba vinculado al proyecto decían que era una puta mierda y es verdad que algunas eran una puta mierda pero este hombre reniega hasta el replante de Stanley Kubrick se puede entender porque varía mucho su novela y demás pero sí, sí, sí pero ¿qué es lo que pasa? que para él casi todo era malo todas sus adaptaciones ¿qué pasa? que como ya Stephen King se ha dado cuenta de que la palabra Stephen King vincula a cualquier proyecto audiovisual le da billetes para para él todo son buenos todo son buenos y vale que me digas que son buenas las adaptaciones nuevas de Eid que lo compro no sé muchísimas de las adaptaciones que se han hecho últimamente para miniseries para series pero llegó un momento en el que decía que era bueno basura en la fallida que a mí me hubiera gustado que funcionara la de la torre oscura con Iriel también la vendió diciendo que era maravillosa joder pero la torre oscura es una pena porque la torre oscura tiene esos potencias de serie de serie larga gorda gorda de un juego de tronos y no coge ahí está My Flan no sé si está My Flan todavía desarrollando el proyecto porque yo creo que estaba por ahí y ese puede sacar una serie yo escucho eso pero a lo mejor de los tantos proyectos que tienen desarrollándose en Netflix como por ejemplo ha tenido lleva teniéndose lleva desarrollando sin exagerar 6 años una nueva serie de las crónicas de Narnia ya aquí estamos perdón todavía los narnianos aquí que se haga algo de las crónicas de Narnia decente yo que sé Netflix compra muchísimas propiedades luego dice que está con tal y no desarrolla ninguna simplemente las tiene por saco por otra cosa pero creo que no era Netflix porque ya Me Flan acabó malamente con Netflix después de la última pero hablamos de la torre oscura o de qué hablamos sí para ver si sé que es Me Flan iba a desarrollar Narnia sé que te lo habrá hecho en Netflix la torre oscura no lo sé la torre oscura creo que no por eso porque Mike Flanagan después ya de hacer la maldición de Hidjao de Blind Man y Misa de Medianoche se ha desvinculado de Netflix y ya estaba desarrollando algo con Apple TV pero vamos Misa de Medianoche se va a cancelar o la última no se canceló pero como no funcionó a nivel de reproducciones como esperaban pues no, no espérate la última fue la del Club de Medianoche el Club de Medianoche eso a mí me gustó bastante a mí me gustó mucho también sí, sí, sí además Flanagan es que para mezclar terror y drama es muy bueno y esa serie a un nivel dramático funcionaba muy bien pero no no la renovaron y creo que ya no está trabajando con Netflix de manera que la de la torre oscura si sigue adelante tiene que ser con otra productora los derechos tenía Sony tenía Sony si los tiene Sony posiblemente se los venda mejor Amazon si es Sony seguramente está desarrollándola con Amazon porque es como todo lo que está haciendo desde la iglesia con lo decía el Collection Veneciafrenia y demás es Sony vinculado con Amazon de manera que posiblemente bueno, bueno ya no entrará pero que Boogeyman yo la veré me pica la curiosidad yo a lo mejor me esperaré que se haga el streaming o si me arrastra un miércoles malo puede ser que caiga te lo digo también puede ser por cierto hablando de Amazon era el mes que viene cuando se estrenaba Invencible segunda temporada quizás era puede ser no sé cuando esté más más cerca la fecha pues lo sabremos yo ahora mismo lo hablaremos lo hablaremos porque vamos sí me tiene más tiempo y vamos con el último estreno de la semana que es una película española que se llama Secaderos que yo creo que vosotros no sabéis nada de esta película no estoy bastante pero la película Secaderos es una película que cuenta historias paralelas de la Andalucía rural y y está envuelta lleno de supuestamente lleno de realismo mágico y bueno pues es como una historia de una niña y por un lado luego te cuenta la historia de una adolescente entonces esas historias se juntan y encuentran como un monstruo como de hojas ¿sabes? no sé una cosa una movida muy rara se estrena también esta semana o mañana y creo que deberíamos obtener estas pendientes de ellas porque hay estas pelis que pueden estar bastante interesantes de ver sobre todo a nivel de españoles ahora me miraré el trailer la película es una opera prima creo si no me equivoco o por lo menos la directora a mí no me suele nada ahora lo lo miraremos y la verdad es que bueno que le seguiremos la pista ¿os llama la atención? ¿no os llama la atención esta película? no sé tengo que ver el trailer yo también pero a ver el concepto que has dicho es llamativo de manera que seguiremos la pista la sinopsia es la siguiente en un pueblo pequeño rural en el paraíso de una niña de ciudad y la jaula de un adolescente local dos historias paralelas que transcurren en secadores de tabaco durante el verano teñido de realismo mágico pues bueno pues veremos a ver una novela de Isabel Allende es verdad sí de hecho la directora se llama Rocío Mesa y creo que no ha dirigido nada más Rocío Mesa me suena muchísimo me suena muchísimo también conocida por Estudio de Filmografía así de a dir que otras películas más dirigió en 2023 Oren Sand que no sé qué es un documental Estudio de Luz de Secaderos de Tabaco 2020 y luego ha hecho Secaderos o sea que yo creo que esta mujer está muy vinculada por lo que sea con la Secaderos de Tabaco tiene pinta era sobre sobre todo guionista pues no sé pero bueno seguiremos la pista porque a mí la verdad es que me ha llamado la atención espero que no sea algo denso pero las óperas primas suelen ser algo denso pero bueno veremos a ver es que tal también creo que dentro de un poco se estrenaba si no me equivoco la segunda peli de la de 1993 la de o 94 Carla Simón no hombre no creo si fue Alcarra del año pasado o cual se ponía entonces no os lo he escuchado que se iba a poner a grabar a lo mejor lo que he escuchado esta mañana puede ser que se pone a rodar su tercera peli eso sí porque Alcarra vamos que con el tiempo que ha pasado de Alcarra ya podía haber rodado otra película entera y a lo mejor es pero que me me extrañaba un poco pero vamos yo todo lo que haga Carla Simón por el culo también me encanta a mí es que la primera me gusta mucho que haya calado haya calado lo del culo me gusta sí sí a mí la primera de Carla Simón no me hizo mucha gracia la verdad pero bueno la de verano de 1993 no me pareció me gusta más que Alcarra incluso es que yo es lo mismo me parece como algo denso es lo que es lo que tienen las primas que son muy denso algunas es como que pereza es un cine contemplativo lento intimista y demás pero es que yo tengo un problema con Carla Simón y es que las dos películas que tiene están muy vinculadas al cine de Víctor Erize por cierto Víctor Erize que tiene solo tres películas a lo largo de la historia del cine español que son tres obras maestras estrenó en Cannes películas esta última edición del Festival de Cannes hacía casi 30 años que no estrenaba películas y eso ya de por sí es un acontecimiento yo no sé cómo estará tengo muchas ganas de verlo pero vamos este hombre dirigió El Espíritu de la Colmena en los 70 El Sur en los 80 y El Sol del Membrillo en los 90 y es un maestro es como yo qué sé nuestro John Ford y la última película tiene un repartazo está José Coronado está Manolo Sol por ahí Ana Torren que Ana Torren era una niña muy pequeña en el Espíritu de la Colmena una señora ya de 50 años sale la última de Víctor Erize que va a ser tu subtextamento porque el hombre tiene 83 años ya y no creo que rueda más tengo muchísimas ganas de verlo tengo muchísimas ganas de verlo y Carla Simón bebe mucho del cine de Víctor Erize ya está toda parrafada suelta pues es la última parrafada no, muy interesante vamos a irnos ya porque ya llevamos unas horas y pico de programa yo creo que ya hemos terminado hemos hecho la noticia yo no tengo sección porque yo ya no me ha dado tiempo ni Juan Luz tampoco creo que este es nos vamos a ver con la noticia tan a gusto no te preocupes yo tengo 5 secciones más venga tienes 5 secciones más pues daré algo venga debate gusanito o espagueti con gusanito espagueti siempre espagueti con gusanito siempre siempre bueno chavules que nos vemos la semana que viene ha sido un placer vosotros si queréis decir algo del programa no queréis decir nada pues a la que os den por culo nos vemos la semana que viene nos vemos ni de cine y hasta la próxima chao chau chau